Trabalgada No puedo, no puedo, no puedo, no he dicho, no puedo No he dicho, no he dicho, he dicho Aunque te he puesto a morir Hay bondados y te vengo a vivir de mí Con un hilo de vestido y de corte de pan Todas a ver el chiquito que le pido Sí, el chito, el pie de chito que te coge yo le pido Con un hilo de luz y mihosto Que te disparen y todo lo escuchar Que el penal te vengas dir Y tú también le unir ¡Ajá, jáuz, eh! 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 Pásame, pásame la televisión, voy a dar más discursos que el mismo al actor. Y del presidente me acorde ojo, teniendo en cuenta lo que quien se habla. Llamando al Congreso Nacional, atención a mi orden total. Desde hoy todos los hijos tienen que obedecer. Lo que digo la lesa, eso tienen que hacer. Muchas gracias cuando me hago mal. Llamando al Congreso Nacional, atención a mi orden total. ¡Ajá, jáuz, eh! 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 Llegamos a los listos. ¡Apunte…! ¡Fuego! ¡Ajá! ¡Ajá, jáuz, eh! ¡!. ¡Ajá, jáuz, eh! ¡Fuego, dos, dos, uno, un doble! ¡Gracias!